Claudia Martínez ha hecho sus maletas y se ha ido con su familia a París. La influencer se ha mostrado muy emocionada por el viaje y ha compartido con sus seguidores en redes sociales numerosas imágenes y vídeos de su visita a la capital francesa. Tras haber pasado unos días por el centro de la ciudad, alojándose en un hotel cerca de la Torre Eiffel, este sábado han decidido alejarse un poco para disfrutar de Disneyland París. Han llegado al hotel y rápidamente han salido a explorar el parque temático de la mano del pequeño Hugo, el hijo de su pareja Mario González. Así, Claudia se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, profesional y personalmente, disfrutando de la gente que la rodea y aprovechando cada momento que puede para hacer una escapadita con los suyos.